El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 a 19. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro, ¿Simón, hijo de Juan, me amas más que éstos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo, aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro regalo de Dios maravilloso. Este evangelio nos remite a otro evangelio, donde Pedro niega tres veces a Jesús. No lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Y ahora, para marchar al cielo, Jesús le hace triple pregunta a Pedro. ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Eres mío? ¿Quieres trabajar para mi causa profunda? Pedro entiende que el Señor está alabando aquello que él ensució con sus negaciones, ese amor empañado, ese amor que se ha ensuciado. El Señor le permite a Pedro restablecerlo. Con un Señor, tú sabes que te quiero. Tres veces te quiero. Frente a tres veces no te conozco. Y Jesús, sin nada más que decir, le dice a Pedro, sígueme y apacienta a mis ovejas. Esto quiere decir entonces que, para el Señor, no importa si tú le has negado, si tú has pecado, si tú has tenido errores en tu camino, pero te llama hoy y te pregunta, ¿me quieres? ¿Realmente crees en mí? ¿Realmente aceptas que yo sea aquel que te llame, te ilumine, te indique el sendero y te acompañe como a los discípulos de Emaús? ¿Realmente me quieres? ¿Me amas? Pues digámosle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo ya te negué, tú sabes que yo tengo una raíz débil, tengo una raíz hambre de pecado. Pero, Señor, yo no quiero negarte más. Yo quiero seguir diciéndote, sí, Señor, estoy para servirte, estoy para alabarte, estoy para glorificarte y sobre todo para cumplir en todo tu voluntad, amarte y hacerte amar. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.